Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo de nuevo Hello Neighbor y es que se ha descubierto una especie de modo desarrollador que tiene el juego si hacemos una serie de pasos vamos a poder volar a través del escenario y vamos a descubrir cosas secretas, cosas que se supone que no deberíamos ver hasta la próxima actualización quizás, pero están incluidas dentro del código del juego y vamos a poder ver zonas secretas. En el vídeo también quiero enseñar cómo entrar en este modo desarrollador o en el modo consola para que quien quiera pueda investigarlo por sí mismo, lo primero que tienen que hacer es ir al panel de control y agregar el teclado en inglés por si acaso no lo tengan yo por ejemplo no lo tenían, depende del sistema operativo que tengan simplemente van a panel de control, agregar idioma y agregan el inglés de Estados Unidos luego abajo cambian el idioma del teclado a inglés y van a una tecla que les voy a enseñar yo no tengo esa tecla en el teclado y lo que he tenido que hacer es sacar el teclado virtual de Windows aquí tengo el teclado en pantalla de Windows, esto se hace para cuando no tienes un teclado con todas las teclas como yo, que tengo un teclado de mierda, pues puedas usar alguna de las teclas que tengas por ahí escondidas esto lo aprendí con el Welcome to the Game, ya que había algunas teclas que yo no tenía y no sé por qué este teclado es una basura, me costó 8 euros, a ver si lo cambio ya y la tecla que tienen que darle es esta, ¿vale? una vez estamos dentro del juego, le damos aquí y listo ahora dentro de la consola, se acaba de abrir como un chat debajo, tenemos que escribir dos cosas la primera es Fly y volvemos a darle a esto y le damos a, escribimos Ghost Ghost, fantasma y ahora se supone que con Fly volamos y con Ghost atravesamos paredes como un fantasma hay dos zonas que quiero explorar en el vídeo de hoy, creo que puede estar bastante interesante una es la superficie que risa, ¿no? da un poco de cosas quiero explorar un poco los alrededores, ya que nunca nos dejan pero se ve que están desarrolladas, aunque las casas están vacías por lo que vemos sí, todas las casas aparentemente están vacías pero estaría interesante ver si hay algo por ahí oculto imagínense, ¡eh! un cementerio un cementerio, tío, ¿tendrá algo esto de interesante? a lo mejor alguna tumba tiene nombre sería muy extraño, ya que se supone que esta zona no está hecha para hacer pista y sin embargo una sí, aquí está, ¿no? ¿por qué desarrollarían todo esto? si se supone que no lo vamos a ver nunca o por lo menos por lo pronto, no sé si tienen algún plan de sacarlo más adelante se supone que en diciembre hay otra gran actualización, creo que sería la Alfa 3, esta es la Alfa 2 y bueno, vamos a investigar un poco por fuera en caso de que veamos algo interesante y luego vamos a investigar el sótano de la casa que es quizás lo más interesante de este vídeo podemos volar, no sé hasta qué punto en el cielo podemos ir seguramente llegue a un punto que es como una cúpula qué pesado es ese ruido, tío, lo odio que parece como el ruido de... ¡ja! tío, esa sombra que vuela parece como si fuéramos una especie de alien vale, yo supongo que por fuera no hay nada esta casa es súper absurda y está súper mal hecha bueno, ahora que somos un ghost vamos a explorar nuestra casa y la casa del vecino aunque hay quien dice que es al revés que nuestra casa era esa y la del vecino era esta o el vecino no tenía casa y nos lo robó hay alguna cosa un poco extraña como por ejemplo que a veces hay personas debajo por ejemplo, ¿qué coño es este coche aquí? se supone que este coche debería estar arriba pero bueno, eso digamos que tiene alguna explicación vamos a ver si la parte de arriba de la casa está desarrollada vale, hay una habitación al menos hay una habitación y algo que quiero comprobar recuerden que aquí había una puerta ¿pues esta puerta lleva a algún sitio? no, vale, está completamente sellada ¿saben que hemos estado intentando entrar ahí? pues esa puerta está sellada este modo de desarrollar está bastante bien para ver si hay secretos o no dentro del juego que en el anterior modo pues la gente se ponía a hacer locuras y eso para ver si las puertas llevaban a algún sitio ¿no? fíjense, con esto podemos explorar todo, todo, atravesando paredes este sitio me sigue me sigue escamando un poco no sé muy bien ¿qué quieren hacer con eso? y bueno, parece ser que no hay mucho más tendríamos que esperar a la siguiente actualización para que haya cosas nuevas en la casa este muro se puede abrir con la palanca esa que hay fuera sigo sin saber para qué sirve la tuerca esa que está ahí pero ahora lo que tenemos que hacer o lo que quiero hacer, mejor dicho es ir al sótano creo que puede ser lo más interesante porque ahí está la parte secreta para ir al sótano podemos atravesar la puerta o atravesar la planta azul que hay abajo ¿vale? no está tan tan a la vista hay que entrar o por la puerta o por la planta azul fíjense esto tío esto es lo que les quiero enseñar vamos a poder ir a través del pasillo creo que es bastante importante ya que siempre cuando pasas por ahí se acaba el juego ¿lo ven? se supone que cuando pasamos por ahí se acaba el juego pero ahora podemos explorar todo esto tiene un cuadro de un gato aquí está se supone que este es el vecino pero el otro no sé quién es tío esto se supone que va a salir en la siguiente actualización creo que es súper interesante poder venir aquí aunque no esté desarrollado y seguramente le falten cosas por meter esto ya está o sea si ya está es por algo mola tío mola no sé ¿qué coño es esto? hay tres llaves y no se puede abrir la puerta todo esto lo veremos seguro en la próxima actualización pero nosotros somos unos privilegiados por poderlo ver ahora no sé qué pensarán los desarrolladores de que hayamos descubierto sus códigos para poderlo hacer pero estoy seguro de que tomarán precauciones para que la próxima vez no les pase lo mismo y no les descubramos los secretos fíjense en esto tío es súper extraño por aquí vinimos pero quiero comprobar todo para no dejarme nada atrás por eso es este vídeo pero es que este es un laberinto enorme vale vengamos por aquí otra vez lo mismo lo bueno del modo desarrollador este es que se puede seguir jugando o sea no es sólo no sólo flotas por ahí como un fantasma sino acaban de ver eso ¿no? acaban de ver como una zona extraña y secreta vale ahí está la tapa de la tumba un altavoz un televisor porque el vecino tendría todo esto aquí en su casa en el sótano de su casa y fíjense esto tío es lo que yo había visto y que me llamaba mucho la atención no sé qué es esto no tengo ni idea pero supongo que encender y abrir no parece que se abra sí habrá que habrá que investigar cómo se abre hay música música extraña y todo ahora vamos a cruzar pero primero quiero ver si hay algo más parece ser que no no sé muy bien qué habría que hacer para entrar pero nosotros vamos a entrar con nuestro modo fantasma vamos a bajar a ver una cama como la que tiene el vecino arriba pero quién tendría este pedazo de laberinto en su propia casa en el ah vale esto es otra zona igual qué raro ¿no tío? ¿de verdad pretenden implementar todo esto dentro del juego? ¿en la siguiente actualización quizás? vale creo que estamos volviendo hacia atrás sí sí señor vale hay como dos puertas ¿lo ven? hay dos puertas a ver a dónde llegan finalmente ah no llega a ningún sitio tío no llegan a ningún sitio simplemente llegan a este pasillo los dos conductos esos secretos llegan a ese pasillo aquí y esto aquí ¿y esto aquí qué es? vale creo creo gente que esta puerta va a ser decisiva en el final del juego en la próxima actualización o sea al pasar por aquí fíjense no hay nada se supone que aquí tiene esto debe ser la puerta final estoy seguro que en la próxima actualización cuando bajamos al sótano abrimos esta puerta y hay luz y sale el vecino lo que sea y se acaba el juego nos dan uno de esos finales extraños que nos están dando últimamente porque si se fijan todo el pedazo de laberinto ese que hay por ahí todo esto lleva a esa puerta vamos a verlo un poco con perspectiva ok Dios se lo han currado se han currado el nivel pero no sé qué pensarán de que hayamos hackeado el juego entre comillas de que hayamos conseguido los códigos de desarrollador los comandos y todo eso ya que les hemos chafado un poco la sorpresa pero no no pueden yo creo que es algo lógico si nos quieren crear tanto hype siempre y nos tienen con las novedades ahí siempre a la noticia y tal es normal que alguien investigara y descubriera esto creo que la primera persona lo descubrió por un bug pero no es un bug exactamente simplemente es el modo desarrollador vamos a tirar la llave está bien creo que hay poco más por ver al menos de momento y quiero que me pongan en los comentarios que les ha parecido este modo desarrollador si han visto algo que yo me he saltado si tienen alguna nueva teoría si quieren que siga trayendo vídeos de Hello Neighbor ya han visto que hay pocos más secretos que enseñar me quedaba por encontrar este modo desarrollador e investigar el sótano secreto este que se supone que no es del Alpha 2 que será del Alpha 3 y me imagino que le incluirán cosas yo tengo ganas de que salga la actualización saldrá por allá por diciembre por si no lo sabían y como siempre intentaré ser de los primeros en traerles toda la información los secretos todo el final que saquen nuevo y todo eso ya saben como siempre hago con todos los juegos que nos gustan tanto en el canal esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo de hoy les haya gustado hasta la próxima